Hola amigos, nos encontramos en la ciudad de Inglewood, California con el zarquillo y su gente Tenemos a Chava, el zarquillo y al conejo Vamos a interpretar esta canción que se titula Ambición Derechos reservados al autor, esperamos si sea de su agrado Vamos muchachos, discos Si te podrás aceptar, pero nunca dirás que quererte No te despidas así, que no perdés condición o volver a quererte Si te quiero de verdad, por el poder de verdad, por el poder de verdad Y si no te queres, quererte No tengas dudas de mí, que fiel siempre fui Y no quiero vencerte Aunque el destino te lleve a que lo sobo No te olvides de mi opinión, para ti siempre fui Y me deja vueltas No te olvides de mi opinión, para ti siempre fui Y me deja vueltas No tengas dudas de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero vencerte No te olvides de mi opinión, para ti siempre fui No te olvides de mi opinión, para ti siempre fui Y no te olvides de mi opinión, para ti siempre fui Y no te olvides de mi opinión, para ti siempre fui Y no te olvides de mi opinión, para ti siempre fui Y no te olvides de mi opinión, para ti siempre fui ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal!